Juanita de Rosal, también Ayacuchana, Guacha Miranda, Huancaino. Desde ahí se formó la orquesta Los Engríos Olímpicos Huancayo. Siempre cautivando nuestra música a nosotros. Continuamos, seguimos. A bailar todos, a zapatear. Que vía la santa. Y sigue llegando toditita la familia. Bienvenidos. Vamos, vamos a bailar, a gozar todos. Esta canción, este es un exitazo. Para complacer a todos. A todititos los varones. Toditita la damas hoy. En ese día especial. Ya tomaron su aguita a los chicos. Ahora sí chicos, continuamos. Seguimos. A bailar, a zapatear. Puro guayno, puro guayno. Por las noches también estamos en Pachacamá. Purito guayno. Seguimos. A seguir gozando. Aprovecho chavo. Ahora. Así. Vamos, vamos. A bailar, a bailar todos. Arriba, arriba. La ruta. De arriba todos los hallacuchpal, guamanginos. Ja ja e. A salir. Nueve la Oregon. Chocolear, a chaval. Chocolear. Y arriba las solteritas Soltea la solta Y es así Hasta patear, hasta patear Así Y la voltea así Y la voltea así de la mujer Y que viva la santa caballeros Que viva el anomásico de Ludovina Familia Condori Familia Santiago Condori Para la familia Flores Santiago Salvando también por supuesto a Yosely Para Licee Para Kevin Junior Toda distinta a la familia Europeza Bienvenidos todos Continuamos Seguimos avanzando Con la bendición de Dios Y para todos los pueblos en Perú Y vamos a ver gente Así, así Ha sido Olímpico de Guantayo Alegrando los pueblos en Perú y el mundo Zapatre, zapate, zapate Zapatre, zapate Dale Chorita, dale, dale, dale Otra vez 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 Que se escuchen los aplausos a las palmitas Para la mamita Ludovina Para saludar también a su hija Jacqueline Flores Ana Flores, Javier Saludando también a Israel Para la señora Dilma, Alessandra Saludando también a sus yernos Para nuestro amigo Wilber, Félix La señora Verónica La señora Charo Vamos, vamos Charito, Alex Así se baila, así se goza Se disfruta Siempre gozando a la gente de San Juan de Lurigancho Continuamos Nuestra música para todos los pueblos 52 años en tu corazón Los engreidos son y me trago a caño Y arriba los brazos Brazos arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza Arriba la cerveza Y esa cintura 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 Para mover ese cuerpecito Redondito, redondito Y una vez más señores Tres hurra por la santa fuerte Más fuerte Al fondo Por ese lado Iji, ahora con los hombres Iji, que pasa con los varones Ahora con las mujeres Iji, como gritan, como bailan Como gozan las mujeres Y arriba la cerveza Salud, salud Que venga muchos años más de vida Mamita Ludovina Muchos éxitos, muchos parabienes Muchísimos años más De parte de tu familia Que te quiere con amor y cariño A gozar Continuamos Yolifix Y el abato para el recuerdo Yolifix Y eso Y el mejor audio Yolifix Y el abato de 4K Y eso Yolifix 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 Música Y nos vamos despidiendo gracias a la obra de Torreza Muchísimas gracias, nos vamos Y gracias San Juan de Lurigancho Vamos rumbo a Pachacamá Su pueblo es nuestro amigo Miguelito Príncipe Vamos, nos vamos Se va la lancha A nombre de Torreza, nos vamos despidiendo Muchísimas gracias a nombre ya de los engreídos olímpicos de Huancayo Nos vamos despidiendo Se viene ya la siguiente orqueza Y ahí están los chicos listos también para tomar sus lugares efectivos Y continuar con ese bonito compromiso ¿Dónde están los hinchas de los olímpicos de Huancayo? ¿Dónde están los hinchas de los olímpicos de Huancayo? Arriba, arriba los brazos ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Y dónde están las familias flores? ¡Que viva la santa! ¡Que viva la fiesta! Y nos vamos Gracias Perú Ya se viene por supuesto Para continuar con nuestra música Gracias, nos vamos Buenas chavos ¡Va! ¡Ace! Muchas gracias, nos vamos Gracias a Ayacucho, Huancayo Y todos los pueblos Así Gracias a la Guairona, San Juan de Arribancho ¡Se va la lancha! Gracias a Yorifin Y eso ¡Y eso! ¡Saban B! ¡Saban B! ¡Saban B! ¡Tú! ¡Chocolea, chocolea! ¡Muévela, muévela! ¡Muévela! Muchísimas gracias a toda la familia La familia Flores Gracias también a la familia Santiago A nombre de Torquesa Los Olímpicos de Huancayo Nos vamos despidiendo Agradeciendo a la mamita Ludovina A sus hijos Que hoy hacen posible Que hoy se presente Torquesa Los Olímpicos de Huancayo Tomándose también Toda la gente maravillosa De San Juan de Lurigancho ¡Qué bonito día tan especial! Complaciendo todas las canciones Para todos los pueblos del Perú ¡Gracias mi gente! Muchísimas gracias No despedimos, no vamos Gracias a la gente de Huamanga ¡Ahora! Los amigos de Cochapapa ¡Así! Para los huancaynos ¡Sale así! ¡Vamos, vamos huancaynos a escuchernos! ¡Ahí! ¡Movidita, movidita! Muchísimas gracias A la Huayona San Juan de Lurigancho ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Y arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Como va a ser la señora Verónica! ¡Eso sí! A romper el zapato, Verónica Y que viva la santa ¿Dónde están los aplausos? Las palmas fuertes Tres hurras por la santa, caballeros Iji, más fuerte Iji, Iji ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está el grupo más activado? ¿Y dónde están los hinchas? Los olímpicos de Huancayo ¡Una huya! Gracias huancainos Gracias ayacuchanos A nombre ya de Horacio Miranda Guachita Miranda ¡Vamos despidiendo! ¡Vamos Andoyona! ¡Muchas gracias mi gente! ¡Vamos, vamos! ¡Y todos los cantamos fuerte, fuerte! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias a la Guairona! ¡Vamos con ese gatito pechero! ¡Ese gato apañoso! ¡Ese gato arañoso! ¡Chau, chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchas gracias San Juan de Merincho! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Y nos matamos todos Y esa tita ¡Hey! ¡Muchas! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Y eso! ¡Abráme! ¡Uy! ¡Mira! ¡Gánale, gánale! Los hombres más buenos eran ¡Y eso! ¡Sapapé, sapapé, sapapé, sapapé! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Gracias a la Bairona! Julio, vamos a despedirnos con un Santiago como costumbre Agradeciendo Ahí está, la foto, la foto Primero la foto, ahí por favor Primero la foto y Santiago Su sonrisa ahí Chicos Fotógrafo Ahí está, fotógrafo Fotoestudio Muchas gracias también por la gaseosita, también por el agüita de la familia Flores Su señora A ver, todos los hijos, por favor, ahí Acercarse a todos, ahí Ya se vienen también Los Marranitos Del centro Parranitos Huanca Salud muy especial para el Rondeno y Cajamarca Saludito Verónica, también acércate por favor Verónica, Álex ¿Quién más? ¿Quién más? Mi amigo Los Yernos Los Yernos Los Yernos Su Yerno, por favor Wilber Feli Verónica Charo Álex Aprovecha antes de que se bañe la orquenza Gracias por el agua Jocelyn Por acá, por acá Sin el ar, por favor, para el animador Chicelyn Y ¿Quién más? ¿Quién más? Sí salsa الأ Las